El consejero electoral Naukatzin Bravo pidió que su homólogo Víctor Hugo Bernal se separe del cargo porque al ser socio comercial de Enrique Alfaro, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, no garantiza la imparcialidad que la ley exige. Desafortunadamente tenemos en nuestras manos un acta constitutiva de una sociedad mercantil en la que un aspirante a gobernador, candidato a gobernador del estado y un consejero electoral están involucrados, así que desafortunadamente ese tipo de evidencias dan pie a todo tipo de especulaciones, especulaciones que la autoridad electoral no puede mantener, no puede sostener y no puede permitir. Nosotros como árbitro electoral debemos de dar la certeza de que todos y cada uno de los actores involucrados en el proceso electoral van a ser tratados con equidad. ¡Gracias!